El artista de la ciudad de Reconquista, María del Carmen Storero, se trabaja mucho con lo que es cerámica en esta etapa que está transitando de su carrera artística. Y nos invitó para que recorramos su taller porque está mostrando lo que los asistentes, tanto chicos como adultos, han realizado durante el año. Así que le hicimos una visita también para poder apreciar esto. María del Carmen, ¿qué es lo que están presentando ustedes en el taller? Bueno, buenos días. Nosotros estamos presentando la finalización de lo que es el ciclo lectivo, no voy a decir porque en realidad sería muy escolar, pero sí del taller. En donde han concurrido chicos con la profesora Marilyn Driuzzi, niños de 6 a 12 años más o menos. Ella funciona solamente por ahora para niños. Y bueno, es la finalización justamente de sus trabajos. Y también de los adultos que en realidad siempre di, clase yo, pero en general últimamente porque tengo tantas horas en la escuela de arte, en el instituto. Me es difícil poner un horario para los adultos, así que se tienen que adaptar a mi vida. Pero también concurren y bueno, y tomamos café, estudiamos, leemos, hablamos sobre artistas, sobre arte, sobre, bueno, sobre varias cosas, además de pintar. Muchas de las personas adultas toman siempre este tipo de cosas también como una manera de encontrar un oasis, ¿no? En lo que es la agitada vida que imponen estos tiempos. Sí, es cierto, es cierto, es así, es como un momento de encontrarse consigo mismo en realidad, ¿no? Porque es tanta la vida que tenemos enajenada, que a mí me pasa porque yo también, vos me decías recién, hago cerámica. Hago cerámica, pintura, papel hecho a mano, pero hay días que no puedo, hay un año que me dedico al papel, un año que me dedico a cerámica porque no tengo tiempo. Pero este espacio de los viernes a la tarde, eso no lo negocio porque es mi escape, ¿no? Mi cable a tierra en realidad y a la gente que viene le pasa exactamente lo mismo. María del Carmen, ¿y cuándo van a estar retomando nuevamente los talleres? En marzo o abril más o menos y bueno, se pueden poner en contacto con Marilín para niños y para adultos conmigo. Perfecto. Bueno, durante este año, vemos acá fuera del taller, estamos en General López, al 947. Vemos algunos de los maniquíes que fueron intervenidos en aquella Semana de las Artes. Te vimos pasar por fotomontaje, por trabajo en vidrio y yo decía cerámica ahora porque veo que en las últimas presentaciones que hiciste son todo lo de cerámica. Dentro de estos pasos, estas técnicas, ¿con cuál te sentiste más cómoda o cuál es la que más pasión tenés? Bueno, yo empecé con la cerámica, entonces, y este taller hace 28 años que lo tengo, o sea, lo tenemos, primero lo pusimos con Carlos Fuentes, en Mitra el 176. Y hoy los niños que vienen, la mayoría de las mamás han venido también al taller y las he tenido de alumnas. Y bueno, después cuando hice la carrera y bueno, fui eligiendo la pintura, bueno, ahora estoy de nuevo encontrándome con la arcilla. Así que te volviste a los orígenes. Vuelvo a los orígenes, siempre se vuelve a los orígenes.